Bueno, vamos a empezar por el club de Aspar, de Aspar la Besana. Buenas tardes, ¿qué tal os ha ido este fin de semana? Bien. Sí, bueno, Asprona Albacete, ¿qué tal ha sido vuestro fin de semana? Muy bien. Bien, bien, bien. Buen Santa, club de lectura de Buen Santa, ¿qué tal ha sido vuestro fin de semana? Es que se me pide a Jesús. Eh, Buen Santa, si no se me escucha bien, podéis escribir en el chat para decirme de cuántas personas sois, de dónde sois y de todo. Eh, ahora a la cantera. Salamanca, ¿qué tal ha sido vuestro fin de semana? ¿Qué tal ha sido el fin de semana? Aspades, Galicia, ¿qué tal ha sido vuestro fin de semana? Eh, Fundación Personas Zamora, ¿qué tal ha ido? ¿qué tal os ha ido? ¿Qué tal ha sido vuestro fin de semana? Bien. Mónica, Mónica de Ciudad Real y el equipo de Mónica que está hoy conectado, ¿qué tal os ha ido? Bueno, ¿qué tal os ha ido el fin de semana? Bien. 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 Centro La Vega, de Cantabria, ¿qué tal ha sido vuestro fin de semana? Muy bien. Muy bien. Eh, ahora a Taller de San Camil, Barcelona, ¿qué tal ha sido vuestro fin de semana? Muy bien, eh, que fuerte. Sí. Sí, se conecta. Parle Zegri de Valladolid también. ¿Cuántas personas sois? Estoy conectado. Hola, Oscar, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Yo bien. Ya nos hemos podido conectar. Sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... Es... Vamos a... Voy a compartir pantalla. Desde mi ordenador. Para que leamos todos y todas juntas el... El cuarto episodio del Principito. Os voy a compartir en mi pantalla. Avisadme cuando lo veáis. A ver. A ver. No lo veo. Espera, espera. Espera un poco. Está cargando. No lo veo. Espérate. ¿Se ve ahora? Sí. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es leer entre todos y todas juntas... El cuarto capítulo del Principito. Que es en la página 33. Antonio. Como es un episodio muy largo... Lo que vamos a hacer es... Leer los tres primer... La primera parte del primer... Del cuarto capítulo. Antonio. Sí. Sí. Nosotros lo hemos validado. ¿Lo habéis validado vosotros? Sí. Sí. Lo que vamos a hacer es... Leer el cuarto... El viaje... La parte cuatro... Del viaje del Principito. Que está situada en la página 33. Pero yo lo que voy a hacer es compartir pantalla. Compartir pantalla para que lo veáis. Vamos a leer el cuarto episodio. Hasta el planeta número tres. Lo que es un episodio muy largo. Y lo vamos a leer entre todos y todas juntos. Bien. Vamos a leer el planeta número uno. Mirad. En la página 34. Que la tengo compartida en mi ordenador para que lo leáis. ¿Pero lo veis? Vamos a ver quién alguien se ha conectado más. Voy a ver quién se ha conectado más. Naroa. ¿Dónde sois? Padre Cegri. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuántas personas sois? ¿Cuántas personas? Si no podéis escuchar y todos... Podéis escribir en el chat. Es un bocadillo de la izquierda. Para decirme cuántas personas sois y todo. Bueno, vamos a empezar A leer el primer El planeta número uno Página Página A ver 34 Asprona Albacete Os toca a vosotros Vale, ¿cuándo empezamos ya? Sí Vale, ¿empezamos? Sí En el primer planeta Que el precipito visitó Vivía el rey El rey Vio el precipito Y dijo, orgulloso De tener un sudito Por fin Ah, un sudito El rey nunca había visto el precipito Pero a un rey ¿Aquí se vio Antonio? Sí Muy bien Sí Ahora Vamos a bajar un poquito Ahora 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 Os toca La página 35 La cantera Salamanca De manita Estoy compartiendo pantalla Sí, sí El rey El rey daba Daba todo el tiempo Órdenes El rey Podía Contezar al precipito Pero como estaba Alganchado Y no podía Litarlo El rey Lo dejó Que mostezara El precipito El precipito Me dio Permiso Para asentarse Y el rey Le dio De no asentarse El rey Era ridículo Y el precipito Sorprendió Por todo el rey El precipito Perdón que me pregunte Decidió ¿Sobre qué es el rey más? El rey Podía El precipito El precipito Y el precipito Y el precipito Y el precipito Y el precipito Sobre todo El rey Sobre todo El rey Sobre todo El rey Era un rey Universal ¿No? Se ha ido ¿Se nos ha oído? Sí Sí Muy bien Anita Ahora Nos toca Club Club de lectura Fundación Personas Zamora Página 36 Hola Antonio Valle de Arida Sí El precipito Le preguntó ¿Y las estrellas Obedecientes? Por supuesto No tener una desobediencia Me gustaría ver Una puesta de sol ¿Ordenará el sol? Que se ponga la majestad Muy bien Tendrás la puesta de sol Pero esperaré A que las condiciones Sean adecuadas Esta noche A las ocho menos veinte Ordenaré al sol Que se ponga Ahora leo Cabo Sí El precipito se puso triste Porque no lo ordena ahora Hay que exigir a cada uno Lo que cada uno puede hacer Tengo de hecho A pedir obediencia Porque mis órdenes Son lo mejor No sonables ¿Vale, Antonio? Sí No tengo nada Nada más que hacer Aquí Voy a marcharme ¿Vale, Serafina? Sí ¿Vale, Serafina? No puedo jugar a nadie No puedo jugar a nadie Eso es lo más difícil De todos El precipito Revió Las plas y las notas Y le dijo Venga, leí, Mónica Sí Voy El precipito que iba del planeta El rey le citó ¿Vale, Serafina? ¿Vale, Serafina? ¿Vale? ¿Vale, Serafina? ¿Vale, Serafina? ¿Vale, Serafina? No se escucha No se escucha ¡Me oye muy mal! ¡Serafina! Es que hay mucho hambre Sí Perdonad 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 ¿Podéis desactivar los demás plus el micrófono? Porque si no se escucha mucho ruido. Sí. Bien. Bien, ahora os toca la página de Planeta Número 2, la página 38 del club de lectura La Vega de Cantabria. Página 37. Sí, página 38. Estoy compartiendo pantalla con mi ordenador. Muy bien. Leemos La Vega, ¿vale? Sí. Planeta 2. El vanidoso que pedía aplausos. En el segundo planeta, que visitó el principito, vivía un hombre vanidoso. Un vanidoso admirador. Dice, un admirador viene a visitarme. Dijo el vanidoso cuando vio al principito. Para un vanidoso, todas las otras personas son admiradoras. Página 39. La va a leer el taller Santa María de Camil, Barcelona. Página 39. ¿Qué es? ¿Qué es? El diosito, el diosito… ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? El diosito… y 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 ahora le toca el turno a ver si voy a voy a ver si hay alguien que no le ha tocado voy a ver voy a ver Mari Carmen Espera Espera voy a anotar los cruz Mari Carmen de donde sois el club de la lectura los fantásticos de la lectura os toca a vosotros ahora mismo cuántas personas sois nueve nueve el club nueve bien ahora vamos de de San Juan de Dios de las Palmas cuántas personas sois bien ahora os toca a vosotros San Juan del club de lectura sanofantástico de la lectura estamos en la página cuarenta y dos aquí estoy compartido tengo la pantalla compartida ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿cúres aquí? para explicar para sí ¿eh? otra ¿ah otra una 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 otra que se ve mi ordenador perdonad, perdonad, no se os entiende nada os podéis acercar un poco al micrófono os podéis empezar a leer otra vez la lectura de Canarias en la página 42 ¿estamos entro? ¿estamos entro? ¿está entro? ¿está entro? ¿está entro? ¿está entro? ¿está entro? ¿está entro? Bueno, nuestras calesatras. Esperar que se ha conectado más gente. A ver, a ver a quién se ha conectado. Antonio, una cosita. Sí. Si se va conectando gente y vamos leyendo, los que se incorporan y luego no se entran de nada y luego no podremos comentar, creo yo. Vamos a probar. La cantera Salamanca, página 42. 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 Me favor de desactivar el micrófono de los demás cursos de lectura. La cantera Salamanca, página 42. 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 ¿Se ha oído, no? Sí. Ahora, nos toca, hayamos terminado de leer el episodio del 1 al 3. Ahora mismo, os voy a hacer unas preguntas sobre lo que hemos hablado. Sobre los demás episodios. Y ahora mismo, os vamos a hacer unas preguntas sobre lo que hemos leído anteriormente en el texto. Bien. Pon el texto para que lo podamos buscar, Antónimo. Sí. Lo que vamos a hacer, Oscar, es vamos a hacer unas preguntas sobre el texto, lo que hemos leído. Los cruz de la escena. Y esas preguntas, ¿cómo son lo que hemos leído acerca de esos tres primeros episodios? Esos tres primeros planetas del episodio número 4. Bien. La primera pregunta es para Aspar, la besana. ¿Quién vive en el planeta número 1? Repite. ¿Quién vive en el planeta número 1? ¿Quién vive en el planeta número 1, chicas? ¿Quién vive en el planeta número 1? ¿Quién vive en el planeta número 1? ¡El rey es el rey! ¡El rey es el rey! ¿El rey te da las órdenes? Sí. Bien. Mónica, ¿quién vive en el planeta número 1? Sí. ¡No está listo! Y ahora, segunda pregunta, Aspades, Galicia, ¿qué le pasaba al rey cuando estaba cansado? Oscar, ¿cómo era el planeta del rey? ¿Cómo era el planeta del rey? A ver, bajaba un vestido, el planeta era minúsculo. Muy bien, Oscar, muy bien. Cuarta pregunta. Para la cantera de Salamanca, ¿qué intentó hacer el rey? ¿Qué? ¿Qué intentó hacer el rey? ¿Qué intentó hacer el rey? ¿Qué le gritó el rey al principito? Asbrona Albacete. ¿Qué le gritó al rey al principito? ¿Qué le gritó el rey al principito? ¿Qué le gritó el rey al principito? Segunda pregunta. Ahora vamos a las preguntas del planeta número 2. ¿Quién vive en el planeta número 2? Y la va a responder la vega. Hola. ¿Qué está? ¿Qué le gritó? ¿Qué le gritó el rey? ¿Qué le gritó el rey al principito? Bandido 6. ¿Qué le gritamos? Bien. ¿Qué le gritamos? Bandido 6. Tampinan 7. Ada 1. ¿Quién vive en el planeta número 2? En el planeta número 2 vive el vanidoso. Bien, ahora segunda pregunta. ¿Por qué tenía el sombrero el vanidoso? Y lo va a responder Aspades Galicia. ¡Me lo puedes repetir, Aspades Galicia! Para saludar a los olvidadores. Sí, bien. ¿Vive ahora, segunda, tercera pregunta? Oscar, ¿vive solo el vanidoso? A ver, a ver, a ver, a ver, si vive solo, dice, a ver, bueno, a ver, repite la pregunta, Antonio. ¿Vive solo el vanidoso en su planeta? A ver, déjame que lo busque. Si vive solo. si vive solo a ver a ver, a ver es la única persona del planeta, o sea que vive vive solo ahora vamos a ir al planeta número 3 a las preguntas del planeta número 3 Antonio una pregunta era la única persona del planeta validoso, o sea que vivía solo, ¿sí? correcto, has acertado Oscar bien, ahora vamos a poner la pregunta del planeta número 3 el taller de San Camil de Barcelona ¿quién vive en el planeta número 3? ¿el planeta 3 vivía un herido un bebedor un bebedor ahora ahora Aspar la besana le pasaba al bebedor no, que es muy bien tengo un bebedor Ah, sí 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 El bebede para olvidarse una chica ¿qué abbreviонов…? Se vee para olvidarse el bebedo El bebede para olvidarse ¿verdad? Me pides doulas Se ve universidad se ve para olvidarse ¿no? y que le pasaba al bebedor ahora os voy a hacer las tres últimas preguntas y me las va a responder club por club de lectura fácil vamos a esperar que os gustaría vivir en el planeta número uno aspar la besana bien, asprona albacete os gustaría vivir en el planeta número uno nos gustaría vivir si o no no, a nosotros no no nos gustaría es buen santa os gustaría vivir en el planeta número uno ahora la cantera salamanca os gustaría vivir en el planeta número uno aspadeza, galicia os gustaría vivir en el planeta número uno bien, asprona albacete bien, os gustaría vivir en el planeta número uno no, yo estoy muy bien donde estoy ahora la vega os gustaría vivir en el planeta número uno la vega de toro y la vega a nosotros nosotros no no nos gustaría vivir en el planeta número uno . no, 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 no No, no. Ahora, el Camil de Barcelona, ¿os gustaría vivir en el planeta número uno? Taller de San Camil, Barcelona. Yo sí. Bien, ahora vamos a ver quién queda más. Aspades, no, a ver. Ciudad de San Juan de Dios de las Palmas, ¿os gustaría vivir en el planeta número uno? Sí. ¿Cuántas personas sois San Juan de Dios de las Palmas? Hoy. Perdonad, me pareció escribir en el chat cuántas personas sois en el... San Juan de Dios, 17. Bien, bien, en el San Juan de Dios de las Palmas, sí, se os oye un poco mal, pero se os oye San Juan de Dios de las Palmas. Ahora, los siguientes sois el club de la lectura de Canarias. ¿Os gustaría vivir en el planeta número uno? Bien, a ver, ahora, Naroha, ¿os gustaría vivir en el planeta número uno? Bueno, vamos a ver la otra pregunta. ¿Os gustaría vivir en la segunda? Las otras preguntas son más o menos de la misma. ¿Qué si os gustaría vivir en el planeta número dos, en el planeta número tres? Aspar la Besana. La Vega, ¿os gustaría vivir en el planeta número uno y planeta número dos, en el planeta dos y tres, Aspron albacete? ¿Qué si os gustaría vivir en el planeta dos o tres? ¿Os gustaría? No, tampoco. ¡Tampoco! La Vega, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? Repito la pregunta. A la Vega, ¿os gustaría vivir en el planeta número dos y tres? Voy a abrir el micro... La Vega, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y en el planeta tres? Bien. Ahora, Fundación Persona Zamora, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? Mónica, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? No, no. Oscar, de altavoz. ¿Os gustaría vivir en el planeta dos y tres? No. No. Ahora, Aspades, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? Abrir el micrófono. No, que es muy pequeño. Sí. San Juan de Dios, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? De las Palmas. Los Fantásticos de la Lectura de Canarias, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? Sí o de... Sí. ¿Eh? Sí. 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 Fuente Santa, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? Veo que siguen teniendo problemas con el micrófono. La Cantera, Salamanca, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? Eh, la Vega de Santander, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? Eh, Naroa, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? Taller de San Camil, ¿os gustaría vivir en el planeta dos y tres? Nada. Taller de San Camil, Barcelona. ¿Os gustaría vivir? Ya creo que ya han cortado. Y eso. Ahora, os voy a decir a todo mundo la fecha y hora del próximo club de lectura de Planeta Fácil. Lo que vamos a leer en el planeta Fácil, en el próximo club de lectura de Planeta Fácil es... Vamos a terminar de leer el cuarto episodio del club de Planeta Fácil. Vamos a leer a partir del cuarto planeta hasta el séptimo, hasta el planeta número siete. Va a terminar ya este capítulo que es que era muy largo de leer. Bien, yo os voy a decir, ahora mismo la fecha... Voy a dejar compartir pantalla y os voy a decir la fecha del próximo club de Planeta Fácil. El próximo club de Planeta Fácil va a ser el... Día... El día... 11 de diciembre. Repito, el 11 de diciembre a las cuatro de la tarde. El próximo club de lectura fácil. Y es el último club de lectura fácil del año. El 11 de diciembre, que es miércoles. Miércoles, 11 de diciembre, miércoles a las cuatro. A las cuatro de la tarde. Los que vivan... A la gente de Canarias a las tres de la tarde. A la gente que... A la gente... A la gente de la península a las cuatro de la tarde. A la gente de Canarias a las tres de la tarde. Una hora menos. Bien, y ahora os voy a decir una cosa. Este libro que habéis leído, que estamos leyendo de principito, es un gracias. La validación ha sido un gracias a la cooperativa Altavoz. La cooperativa Altavoz es un compañero que está aquí, que es con nosotros, que se llama Oscar Cuello. En el Club del Planeta Fácil. Y esa validación ha sido gracias a Oscar Cuello. Y gracias al equipo de validación de la cooperativa Altavoz. Me se le han burrado muchísimo esa validación y todo. Gracias. Entonces nos vemos en el día 11 de diciembre a las cuatro de la tarde. A las tres hora en Canarias a todos. Venga. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.